Tremendamente Prueba a cambiar con AT&T Visita tu tienda AT&T Prepárate para las mejores promociones que tendremos para ti AT&T Cambiemos el juego Se nos falta la ventimilla Diego Pineda Así es, Juan Tenemos el juego Diego Pineda Con el número 19 Y el juego Walter Castillo Quien está debutando en este momento Es volante y viene de la liga Así es, Walter Antonio Castillo Está debutando Un antiguo chico que conoce el huicho ¿No? El maravilloso El maravilloso Huicho García Anderson Julio Alcanzó a desprenderse de la mano Que le va a pegar a Pablito Pablito decide abrir por el correo De la izquierda con Walter Antonio Acá viene Walter Oportunidad para San Luis Pablo Barrera Dentro de la que Hace detenido al centro Martínez San Valles Claro Chile 2015 El maravilloso ¡Gracias por ver el video!